El lago de Coatepeque y Santa Ana ha experimentado por segundo año consecutivo una floración de cianobacterias filamentosas dispersas que se visualizan como extensos parches de color pardo en el espejo de agua. Técnicos del área de humedales realizaron mediciones físico-químicas. Los frentes fríos que nos han venido visitando a nuestro país del norte, ¿verdad? Vienen acompañados no solo con un cambio bastante marcado en las temperaturas sino que traen vientos. Entonces estos dos componentes hacen que la dinámica del lago cambie, ¿verdad? Saca aportes de nutrientes de aguas profundas y las pone en superficie donde la luz solar hace su trabajo, hace con eficiencia su trabajo alimentando los bichitos estos y es como prolifera, ¿verdad? Entonces esto se ha visto bien marcado cuando uno compara la variación de la temperatura de 0 a 110 metros, por ejemplo, de profundidad. Donde en noviembre, por ejemplo, tenemos una temperatura, se ha profundizado lo que se llama la termoclina, que es una variación brusca de la temperatura y esta hace una separación de las masas de agua, ¿verdad? En superficie y en profundidad, de tal forma que en esa franja que es bastante estrecha, allí guarda nutrientes y no los deja salir, pero cuando la termoclina se estira, entonces se pone recta, se mezcla todo el agua y ya sale. Y es allí cuando prolifera el fitoplancton en general y en este caso la cianobacteria, ¿verdad? Este cambio de color en el lago se empezó a notar desde el pasado 23 de enero y de acuerdo a los especialistas podría continuar durante los próximos 15 días, tiempo aproximado de vida de estas algas. El primer cambio de color de agua a pardo en el lago de Coatepeque se registró el 15 de mayo de 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!